Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa No sé qué te pico, qué te pasó, que ya no puedo contestar Ni una llamada, ni un mensaje de esto, buscas cualquier pretexto Inventas una película pa' ponerte a pelear Y cuando llego a casa encuentro la cantaleta, recoge tu maleta De ti ya estoy cansada, de ti ya no vuelvas, ya tú no me amas, ya tú no me amas Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa Luciana Núñez, Aníbal Pérez, Martín López, Carlos Oviedo Que me pone a reír bonita, oh, estás escuchando Esteban González Come on, ok, estamos ready Así como lo haces tú, nadie me lo hace a mí Nadie tiene ese flow, nadie tiene ese swing Que me sube y que me baja, me peluca y me encanta Nadie me ha enamorado como me enamoras tú Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa Ay, ay, déjame quieto, ya deja los celos Si yo a ti te quiero más, 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 más Déjame el invento, ya deja los celos Si yo a ti te quiero más, 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 más Ay, déjame quieto, ya deja los celos Si yo a ti te quiero más, 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 más Déjame el invento, ya deja los celos Si yo a ti te amo más, 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 más Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consencida, la más hermosa Ay, déjame quieto, ya deja los celos Ay, déjame quieto, ya deja los celos Si yo a ti te quiero más, 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 más Déjame el invento, ya deja los celos Si yo a ti te amo más, 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 más Ay, 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 mujer celosa, deja ya la cosa, niña que no tengo a otra Entiende de una vez que solo tú eres mi vida, mi consentida, la más hermosa Ay, 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 amén el invento, ya deja los celos Ay, 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 maravilla celosa, mira el invento, ya deja los celos Gracias.